¿Qué es la situación de dolo? El juez Lijo y en función de eso, concretamente, el Parlamento tomará las medidas que tenga que tomar. No distraigan porque hay un juez que está actuando rápido. De hecho, ayer el doctor Lijo allanó, ya lo citó a Guad, ya le pidió a Macri un requerimiento. Creo que está actuando como corresponde. Por lo tanto, vamos a tener novedades en el ámbito judicial. Hoy el Poder Legislativo actuó, de hecho, lo interpeló a Guad.